Por primera vez los emprendedores en Sabana de Torres tuvieron la oportunidad de ofrecer sus productos en un espacio que demuestra el valor de cada una de las iniciativas que los sabaneros tienen al poner sus productos e ideas a la venta, todo en este espacio que Expo Sueños abrió para esta comunidad. Quisimos reunir en un espacio a todos los emprendedores de Sabana de Torres para que tuvieran la oportunidad de vender y de dar a conocer sus emprendimientos. Nosotros hicimos una convocatoria abierta donde le dábamos la oportunidad a que los emprendedores se inscribieran y de esa manera pues seleccionamos el personal para que hiciera parte hoy de nuestra feria. Apoyando la labor de la gestora de este municipio, el mandatario de los sabaneros mostró su compromiso con las iniciativas que fortalece los hogares de Sabana de Torres. Tenemos gente del casco urbano y la parte rural unidos en emprendimiento, en servicios y en empresas también. Desde la gobernación de Santander también se brindó un apoyo importante en acompañamiento y asesoría para estos emprendedores que fortalecen su economía. Estamos acompañando todas estas emprendedoras, una gran cantidad de artículos muy hermosos que elaboran ellas y por supuesto nosotros venimos a acompañarlas, a apoyarlas, a orientarlas. Grandes ideas fueron expuestas en este espacio que fue valorado y agradecido por quienes lograron exponer sus productos. Excelente, la verdad pues me ha gustado, lo importante es que la gente le ha interesado el producto, lo están conociendo y a pesar de que de pronto le suena el nombre de natural, pues se están enfocando más como lo que es realmente natural. Agradecida con la gestora social por este maravilloso evento que realizó, donde todos pudimos mostrarnos estos emprendimientos, lo que realizamos. Es una excelente oportunidad porque aparte de las ventas nos estamos dando a conocer, nos están conociendo. Generalmente los pequeños emprendimientos estamos siempre en casa, en la salita de la casa trabajando y esto hace que podamos salir y muchas personas nos puedan conocer, así que es una excelente oportunidad. Cerca de 100 emprendedores hicieron parte de Exposueños que en su primera edición esperan prolongarse en el tiempo para hacer la Feria de Emprendimientos y Servicios Habaneros.